Bienvenidos a Viajando en Pandemia, segunda parte. Amigas, amigos, no pude hacer la introducción cuando estaba viniendo para acá en el auto. No me di cuenta, estaba con Abus y con Pichu, pero estaba buenísimo. Pero ya estamos en la fila para despachar el equipaje y ir rumbo a la zona de abordaje, hacer migraciones y toda la bola. Es un golazo el tema de haber hecho todos los papeles de forma online. Así directamente, así como llegué, entré de una y hay un montón de gente que se queda a un costado haciendo los papeles que pueda adelantarlos tranquilamente de forma online. Así que, presten mucha atención, antes de viajar tienen que completar todos los formularios. Hay uno de egreso, uno de salida de Argentina y uno de ingreso al país que van a ingresar. Si en este caso yo a España. Si hacen eso, va a estar todo mucho, mucho más rápido. La entrada directamente se hace la cola en la puerta. Cuando entrás acá a lo que es el interior del aeropuerto, está todo mucho más limpio. No hay gente. Creo que eso, por eso también se agiliza todo bastante. Bueno, a medida que nos vamos acercando hacia la zona donde debemos despachar las valijas, vamos a ir viendo que nos van pasando nuevas informaciones. Por ejemplo, ahora sabemos que con este tipo de barrijos, los zapabocas convencionales no se puede viajar. Hay que viajar con el barrijo de 90 o 90D o no sé qué. Ahora me lo voy a comprar al Farmacity, que está ahí. Casualmente hay un Farmacity ahí, así que está perfecto. Y vamos a ir a comprar ese barrijo. Despachamos las valijas, controlaron todos los papeles, todos los QR te pidieron, todo. Y lo bueno, vamos a decir algo muy positivo de Iberia. Yo tenía mi carrion que pesaba bastante y me dice, tenés que despacharlo. Pero me dijo, te lo despachamos gratis. El tema es que adentro viaja mi cámara acá, ¿no? Le digo, no pasa nada. No, tranquilo. Bueno, veremos qué es lo que sucede. ¿Me robarán la cámara o la cámara seguirá viva? ¿Qué pasará? Cuando llego a España, lo primero que voy a hacer, va a ser fijarme y está la cámara. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estará o no estará? Voten ahora. Y bueno, ahora, si ahora en este momento le digo, la cámara acá no le de mi seguirá ahí. Bueno, no sé. Ahora lo estoy yendo a embarcar. A ver qué onda. Che, perdí. Acá está. No encontraba el ticket de embarque, boludo. Bueno, ahora voy a embarcar. Después la seguimos, chicos. Y voy a ver si agarro el palo de la selfie porque viajar así con la mano me está matando. Bueno, estaba a punto, a punto de embarcar y ¿saben qué pasó? Me acordé que con este barrijo no puedo viajar. Tengo que ir a buscar el barrijo quirúrgico. Así que me estoy yendo del Pharmacity, que les había contado, que anteriormente estaba ahí tan convenientemente, a comprarme el barrijo este. No sé por qué, sin el barrijo 90 este no se puede viajar. Ahora, ¿cuánto saldrá el barrijo 90 este? Ya me lo cobran cinco lucas, me lo cobran el barrijo, no, boludo. Bueno, ya hicimos migraciones, estamos con el barrijo, ahora sí, no usamos más tapabocas, usamos el barrijo reglamentario para viajar en avión. Y nos encontramos adentro del Lutifay, el free shop argentino de salida hacia el otro continente. Me hicieron varios pedidos acá, así que voy a tener que pararme a buscar. Me pidieron que lleve un Oferner, una yerba Unión Azul y unas cosas de Havana. Así que ahora me voy a contactar con la persona que me está rompiendo las pelotas para que le lleve esto. Tras que no llevo pelotudeces, voy a agregar un par de boludeces más. Pero más que nada me gustaría contarles que estaba con mucha expectativa, mucha ansiedad en realidad, más que expectativas sobre este momento. Y la verdad que fue muy tranquilo, fue muy muy normal. De hecho, no me pidieron el PCR directamente. O sea, uno se mató para ir a hacerlo, que esto es el otro, rezando, que tiene que pan y no te lo piden. Uy, acabo de encontrar la parte de gap del free shop. Miren lo que es esto. Muy lindo. Y por ahí voy a ver unos Ray-Bans. Salieron unos Ray-Bans que tienen una camarita acá. Habrí que ver a ver qué onda, a ver cuánto graba, qué onda, qué definición. A ver si están buenos. Chicos, dentro de poco vamos a estar en el avión. ¿Saben lo que significa eso? El inicio de una nueva aventura. Bienvenidos a Viajando en Pandemia. Segunda parte. Espero que disfruten mucho todos los videos, chicos. Ahora sí nos vamos a ver directamente en el avión. Bueno, acabamos de pasar por el duty free. Al final compré esto solamente, no conseguí. Mauro me había pedido que le compre dos fernés. No había fernés en el free shop. Increíble. El shop argentino sin fernés. Dios santo, qué mal que estamos, país. Me pidió también que le lleve a Habana. Pero le pregunté, che, pero qué Habana, boludo. Le mandé la foto, no me respondió. Así que bueno. Maurito, lo siento. No te puedo llevar una chota porque no había nada. Estaba re pobre el free shop. Te juro, boludo. Estaba re pobre el free shop. Ahí va. No sé qué es la de ahí, pero no. Llevo esto, mirá. Chocolate. Contento. Ahí estoy. Creo que ese es mi avión. Creo que estoy viendo mi avión porque este es el Gate 10. ¿Podrían estar aguardando o no? ¿Ya aguardaron? No. Estoy flayando. Si todavía falta un montón. ¿Falta un montón? Me lo habían cerrado a las 13. Tengo miedo de que se me vaya el avión. No sé por qué tengo ese cagazo. Tendría que tranquilizarme un poco, me parece, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Tendría que tranquilizarme un poco, me parece, ¿no?